Ese disco, Primer Día de Clase, fue una odisea, fue una odisea, Primer Día de Clase se me pirateó. Al sol de hoy no sabemos bien cómo fue que sucedió, porque realmente yo soy una persona que pues con mi música soy bien, 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 bien privado. O sea, en Puerto Rico hay un problema y es que la mayoría de los artistas se emocionan tanto cuando hacen canciones nuevas que pues se las mandan a sus amigos. Ah, mira, escúchate esto, mira, escúchate esto. ¿Qué pasa? Lo que tú no sabes es que ese amigo tiene un mejor amigo y entonces ese mejor amigo de tu amigo tiene otro mejor amigo que nuestro amigo. O sea, que él se lo comparte para darle la exclusiva y dice no. Claro, y dice, dice, y otro tiene otro sí. Claro, entonces tu amigo le dice, se lo manda a su mejor amigo y le dice, papi, chécate esto, pero no se lo pases a nadie. Entonces después el otro se lo manda a su otro mejor amigo y le dice, mira, chécate esto, pero no se lo pases a nadie. Cuando vienes a ver, ya lo tiene Puerto Rico entero. Y se pirateó el tema por WhatsApp y tú no lo has sacado. Sí. Entonces, yo no hago eso. No me gusta. O sea, mis amigos, si quieren escuchar mi música, que vayan conmigo al estudio, les escuchen y yo les quito los teléfonos. A mí no importa. Yo les quito los teléfonos porque yo no sé, ¿me entiendes? A última hora. No, y las consecuencias que tiene que te pase eso. Claro, o sea, entonces al sol de hoy no sabemos cómo sucedió. Eso estaba en un Dropbox. No sé, o sea, si alguien hackearon el sistema, alguien me hackeó, un hacker. Nadie sabe todavía. Ese Dropbox lo teníamos dos personas, más nadie. Y nada, una semana el disco no iba a salir ni todavía. Fue que yo estaba, me acuerdo, yo estaba con... Benito estaba en lo de la lucha libre. Cuando él salió en la lucha libre. Ok. Y él estaba pues entrenando para eso en Orlando. Y yo iba ahí... ¿Salió en la lucha libre? ¿En la todo y audio? Sí, sí. Ahora lo salió. Sí, 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 él salió. Y estaba entrenando para eso. Y yo fui a donde él para organizar el tracklist del disco. Y eso fue como una semana, uno de los días. Nada, yo me levanto porque me están tocando la puerta. Y yo, diablo, ya he dormido tres horas, yo no voy a abrir esa puerta. Pap, me vuelven a tocar la puerta. Me sigo haciendo el dormido. Estabas en un hotel en tu casa. No, estábamos en una casa que él había sacado. Ok. Y me tocan la puerta y me abren. Cuando me abren, es él. Y yo, ¿qué te hace aquí? Chequea tu WhatsApp. Así me hace. Chequea tu WhatsApp. Y yo, ¿qué pasó? Chequea tu WhatsApp. Cuando chequeo mi WhatsApp... ¿Por los mensajes? Claro, y yo no entendía lo que estaba pasando. Y no entendía lo que estaba pasando. No es hasta que estoy dormido todavía. No es hasta que bajo las escaleras, veo así... Y digo, espérate, ¿qué es esto? Y eran mis amigos, amigos de mi infancia, qué sé yo. Mira lo que me mandaron. Cuando le doy play así, que escucho que es una canción del disco. A mí el mundo se derrumbó. Yo cogí ese teléfono, me restrayé contra el piso, el teléfono hizo... Y ahí mismo yo cogí un bulto. ¿Qué canción era? Era una de las del disco, o sea, una de las de primer día de clase. Y ahí mismo cogí un bulto, me monté una de las guaguas que había en la casa allí. Yo había grabado el disco en Miami. ¿Qué es un bulto? Una mochila. Ah, una mochila. Sí. Hice mi mochila. Todo el mundo me dijo, ¿qué vas? Y yo, papi, ¿qué hago? Entonces, cuando se piratea el disco, pues obviamente hay que tomar una decisión de qué vamos a hacer. ¿Me entiendes? Porque ya el disco está en la calle, ya la gente lo tiene. ¿Cuánto faltaba para el deadline? Realmente, yo iba a terminar de organizar el tracklist para terminar de mezclar, master y sal. O sea, iba a tardar como un mes más en salir. Cuando pasa eso, tenemos que tomar una decisión. Y realmente, yo estaba en la mala. O sea, yo estaba en la pálida. O sea, yo le dije a Noah, mira, hay dos opciones. O este disco era lunes. Eso era domingo, lunes. El disco sale el viernes que viene. O yo me voy ahora mismo para Miami y hago otro disco. Pero yo no, o sea, si pasa más de una semana de que eso está por ahí en la calle, yo no puedo soltar ese disco porque ya la gente lo va a haber escuchado, ya lo quemaron, ya quemaron las canciones, va a salir y es como que ya lo escucharon. O sea, lo que hice fue, me dijo, esperé como media hora, me llamó Noah, mira, ok, vamos a salir el viernes. Ahí mismo, cogí mi mochila, me monté, cogí, me monté en el carro, arranqué para Miami porque ya había grabado todo el disco en Miami. So fui para Miami, me fui directo para Miami, estuve como cuatro días que no dormí nada, o sea, yo dormí en el estudio. ¿Pero faltaba escoger el tracklist? No, el tracklist ya en eso, ya lo habíamos, ya habíamos hablado de eso. Ya tenías en el final. Sí, ya lo habíamos, o sea, habíamos, estábamos metiendo y sacando canciones, pero ya la base la teníamos. Ok. Entonces, yo me fui para allá, cambié las canciones que se habían pirateado, le cambié los versos para que no fuera igual. Ok. Cuando saliera, algunas las cambié de tono, o sea, las cambié, ¿me entiendes? Para que cuando salieran, pues no fuera lo mismo. Y estuve cuatro días encerrado haciendo eso. No, vamos, así te aventaste un... No, sí, yo... Un bajote. No, no, yo... No sabía que habías cambiado los versos y que los habías movido de tono. O sea, yo... Para que entiendas, Volando, fue la última canción que yo grabé, y yo creo que ha sido el verso más rápido que yo he escrito en mi vida, porque yo estaba tan, o sea, yo estaba tan y tan y tan y tan endemoniado es la palabra, que yo llegué al estudio, yo no hablé, yo no saludo a nadie, yo no saludo a ingeniero y no hice nada, yo dije, para mí, pon esto, vamos, pum, pum, 10 minutos, ok, ya tengo este verso ready. Lo tiré. Yo no sabía en ese momento que esa iba a ser la canción del disco, ¿me entiendes? Y que el ritmo iba a ser con Bad Bunny, con Sech. Yo no sabía en ese momento, yo lo que quería era terminar todo. O sea, yo llegué, 10 minutos, escribí ese verso, pam, 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 ok, dale, ok, el otro, ponte la otra canción. Pero ya había un verso antes de Volando, y lo cagaste cambiando. Sí, lo cambié, lo cambié, lo quité y lo hice el otro. Entonces, nada, o sea, fue, esa semana yo perdí muchas neuronas. No, pues suena súper estresante, hermano, yo me pongo en tus zapatos y, aparte es tu primer disco. O sea, la presión es todavía más fuerte porque es tu primer disco. Imagínate si yo perdí neuronas esa semana, que yo tenía que entregar, no me acuerdo qué día era, yo tenía que entregar a las 12 de la media. Si yo no entregaba el disco, el Dropbox, a las 12 de la noche, el disco no salía. Entonces, yo, ya el cuarto día de eso, ya yo estaba, o sea, zombie. Sí. Yo era un zombie. Me acuerdo que quedaban 10 minutos para entregar y faltaba una canción por mezclar, escuchar la mezcla y que yo la probara. Y decir, lo que hice, súbelo. ¿Qué pasa? Cuando quedan 10 minutos que me acosté como que en el sofá y yo escucho que el ingeniero sale y me dice, mira, ya está listo, quedan 6 minutos para que la escuche, para subirla. Cuando me fui a parar así del sofá, me desmayé. ¿Te desmayaste? O sea, no me desmayé, pero, o sea, me fui. Ya. O sea, me fui en blanco, o sea, un busoto negro. Pero, y yo me acuerdo, yo estaba, yo tenía novia en ese momento y le digo a mi novia, ve y escúchalo tú. Y ella me mira así, como que lo escucho yo, tú estás loco. Y yo, no me puedo parar de aquí. ¿El disco o la última canción? La última canción, era 512. Ok. Y... Y yo le digo, escúchala tú, si tú la escuchas bien, dile a que la subas. Y ella, no, 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 tú no me vas a meter esta presión a mí, porque después... Y yo, en serio, si acaso, eso se cambia después. Y cambiamos la data de la canción y la subimos bien. Pero escúchala tú, yo no me puedo parar de aquí, me voy a caer. Si me paro de aquí, me caigo. No tengo fuerza, no tengo... O sea, eran cuatro días que yo dormía 30 minutos. ¿Me entiendes? Al día. Y a fuerza de café, 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 para colmo, me daba un vinito, me daba lo otro para caer en sintonía. Muchachos, yo estaba... Yo era otra persona, yo era otra persona. Y nada, la mandé a ella. Ella dijo, yo la escucho bien. Ok, súbela. La subimos. Y así mismo nos fuimos. Que faltó el proceso, estaba mezclado, pero el masterizar es como un ajuste también de ciertos decibeles en ciertas... Claro, porque masterizado la canción sube de volumen y pues todo se escucha más grande, todo se escucha más ahí. O sea, la experiencia cuando tú la escuchas es muy diferente a escuchar un tema que no está masterizado. En retrospectiva, sé que obviamente es una experiencia muy culera que te causó bastante estrés, pero hablabas ahorita de la canción de 512, la de Volando, que también se acabó haciendo un remix, que también la acabó reventando bien cabrón. ¿Sientes que eso te acabó ayudando o no? ¿O te hubiera gustado sacarlo de la otra manera? O sea, ya teniendo la distancia de cuando pasó. No, sí, realmente no me molesta para nada. O sea, al revés. Doy gracias que haya pasado así, aunque sí, pues no fueron las mejores circunstancias, pero fue algo que me enseñó. Y quizás si lo hubiese hecho de la otra forma, las canciones no se pegaban. ¿Me entiendes? Tú no sabes. Quizás las hacía diferente en el momento, no tenía la misma presión. No lo pensaba más y dudaba. En ese momento yo estaba, ok, boom, 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 bam, boom, 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 bam, 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 de una. So, si no hubiese sido así, no hubiese sido lo mismo realmente.